Oración del día domingo Diversidad del Padre Celestial Padre, Tú eres el Dios de todas las naciones y de todas las tierras. Dios de toda la humanidad, de todos los colores y culturas. Señor, te agradecemos las diferencias que nos unen a través de los continentes. Que nos unen a través de los credos y nos unen en Tu mensaje. Oh Señor, que es para todos todo lo bien que nos das. Infúndenos Padre, la capacidad de respetar y celebrar nuestra diversidad usando bloques de construcción de amor y verdad. Cementados por Tu resurrección y salvación, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Feliz día domingo.